Y solo Maiden Maiden está loco Está hablando solo ¿Qué haces? ¿Hablas solo Maiden? Sí Iron 7, hola Iron Ale, Ale Maiden concentrado Maiden me acaba de decir Que se ha ido a por un bot Maiden, ¿qué tienes que decir de los bots? A por un bot Un bolo o un bot Un bolo o un bot Hola Sonríe o algo, abre la boca Abre la boca Vamos No No te sale Maiden, ya estás comiendo No, que asco Maidencito, ¿qué te ha parecido Tecnópolis? Te ha gustado Nos han regalado este bichito tan adorable Pero No para de sonar Aquí abajo está el interruptor Lo pongo en off Y sigue sonando Está loco Por favor, por favor Por favor, que alguien lo calle Maiden, ¿qué hacemos? No ¿Qué hacemos? Maiden, ¿qué estás comiendo ya? ¿Puedes dejar de comer? Ahí está El ratón asesino Maiden, estamos en el aeropuerto por fin A punto de embarcar ¿Y qué pasa? Que llegamos aquí Dulces como para apagar un avión Dulces argentinos La mansalva It's pizza time Me temo que hoy tendremos algo de turbulencias Porque está cayendo aquí Lo más grande Ya estamos en Madrid Y Maiden se suena a los mocos Porque está un poco malo ¿Qué dices tú? ¿Qué pasa? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? El laberinto no es fallo Haciendo trampas Como siempre Estamos en un túnel de agua Y eso es ¡Ah! Esto es una locura Me estoy mojando un montón O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Todo esto es agua ¡Ah! Que nos mojamos Que nos mojamos Que nos mojamos ¡Cocorro! Hay que salir de aquí, ¿eh? Esto no está bien ¡No! Vamos a hacer surfers maníacos Por ahí va Maiden Y por ahí están todos los surfistas ¡Uuuh! Ahora mismo no vamos a la de Hola A ver, es... Sí, sí, intenta lavarte Pero eso ya De ahí no sale No va a salir ¡Madre mía! Como te has puesto en un momento, ¿eh? ¿No te da vergüenza? Encima blanco ¿Y qué pisa agitarlo? ¿Solo con agua? Sí ¿Solo con agua de jabón o algo, no? Adventistas adjuntos admitían haberse adscrito para protestar contra lo obscenos de... ¡Laurio! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he comido una cosa que estaba malísima Me he hecho hoy y ahora no lo llente ¡Ja, ja, ja! ¡Córtate el pelo! ¡Ah, no! Que ya se lo ha cortado ¡Ja, ja, ja! Acabo de probar algo realmente asqueroso por culpa de Maiden Maiden, ¿dónde estás? ¡Maiden! Ya está bien Ya está bien ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, Maiden, ¿qué ha pasado? ¡Uy, qué! Haciendo un experimento que he manchado ¡Madre mía! ¡Vaya pedazo de mancha, eh! ¡Me he hecho un piso en el pantalón! ¿Qué haces? O sea, tú te crees que no sé qué estás grabando Está haciendo pipí con la mente ¡Ja, ja, ja! ¡Oy, ya le ha entrado en trance! ¡Ja, ja, ja! Maiden posando Cara de sufrimiento ¡Ojito, ojito! A lo que se ha comprado Maiden Maiden, por favor, ¿explicaciones? Eh, es que ya viene el verano Y tengo una pierna muy melluda Y hay que dejarla bien bonita Maiden ha probado la crema Y dice que huele a peo Sí, huele a peo Pero mira Funciona Ahora soy calvito El Maiden más sexy ¡Chanina, chanina! ¡Eh, hola! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir? Que te guardaras todos los Insta Stories Porque es que eres ridícula ¡Ja, ja, ja! ¿No te ha gustado este? Ahí tenemos a la criatura Maiden Concentrada en su trabajo Nada ni nadie puede desconcentrarlo Hace un dab y sigue ¡Jesús! Me han traído un regalo y no sé qué es ¿Qué es esto? ¿Y por qué lleva un papel de Frozen? No entiendo nada No, está enfocando la entrada de la calvicie ¿Qué calvicie? ¿No te tiene? ¿Yo tengo calvicie? Sí, yo sí No, tú tienes calvicie Tienes calvicie en la oreja ¡Ja, ja, ja, ja! Miecos, ahora Maiden Es un sushi ¿A que sí? ¿A que le parece? Sí, la verdad que sí A ver, he tenido un pequeño accidente Con el cúter Y me he hecho un corte bastante grande Y... ¡Buenos días, Maiden! ¿Qué tal estás hoy? Pues un poquito mal ¿Por qué? Porque la sábana que utilizamos para grabar de fondo No para de caer Pero ya está colocada Lo hemos conseguido Sí, en una hora Maiden está muy estresado con los nuevos focos que hemos comprado ¿Qué te ocurre, Maiden? Porque es la primera vez que los uso y tengo que ver cómo funcionan Ver dónde los pongo Está muy enfadado el pobre ¿Por qué no? Me ha ido fregando ¿Qué pasa? Ahora no es tan divertido, ¿eh? ¿Eh? Ahora no nos reímos tanto No, no, no Despacito Quiero desnudarte cuerpo despacito Y por las paredes de tu laber ¿No te gusta la canción de Justin Bieber? No O sea, para empezar la canción original no me gusta Pues Arquímedes tiene los guantes muy sucios ¡Oh, sí! Y por eso Habla el solo Vamos a estar ¿Quién deja de grabar el Snapchat o Insta en Stories? Insta en Stories Y por eso he comprado estos guantes azules ¿Qué te parecen? Muy bonitos Olfato o sulfito Pues depende de si eres grande o chiquitito Yoduro o yodato O yodito Busca en Google Ay, no, ya estamos Para de decir un globo de agua, ¿eh? Pones tú Y sales a bailar Y sale un polvorón de limón Un tallarín Y otro tallarín Ay, yo tengo la canción De que alguien la pague Que alguien la pague Con un poco de aceite Mayden Ya está bien No No quiero trabajar No quiero grabar Vamos Qué tonto eres Yo quiero como una capsulita dentro que se parte Una feta Es maníacos Os presento Mi obra de arte Estoy muy orgullosa Un día nublado en París ¿Por qué me grabas? No foto, por favor, no Oh, oh, Dios No Eh, eh, que me pillas El pelo de Mayden tiene vida propia ¿Qué pasa? ¿Quieres salir con mi pelo? ¿Qué haces? No foto, no foto No foto ¿Qué grano? ¿Qué grano? El grano que tienes aquí No tengo granos Estoy con un tratamiento Y ya voy mejor, ¿vale? El tratamiento es para tu cabeza Ayer fui y me dijeron que iba muy bien Es verdad Ayer no antes de ayer Eso lo hacen para que no te doblan Mayden perdiendo la cabeza La descripción morácica Esa ha perdido la cabeza Yo no sé qué está haciendo Mayden Pero aquí huele a quemado Mayden, por favor Pero dejadme en paz ¿Puedes dejar de liarla? ¡Dejadme! Dos un taquero Ay, señor Un pozoleero Está muy pesado Luego dirás No tengo voz, no tengo voz Pero te la pasas todo el día cantando Pues tú verás ¿Qué haces? No, no, no Están mirando las orquillas Que sigan viendo más fuera Hola Mayden ¿Qué tal estás hoy? Hola Hola Mira qué flequillito No, no, no Dejadme el flequillo Que ya me lo has toqueteado Amor de manicomio De los que te causan sonión De los que nadie comprende Natalia No vas a dejar de hacer ruido No vas a dejar de hacer ruido Mayden dice que mi cámara suena a culo Escuchar, escuchar Eso no suena a culo Un culo suena a... Y eso no suena a culo Mayden Esta jarra Es invencible Se me ha caído como tres veces Y no se ha roto ni un poquito Hasta que se rompa Y cubuco Y cubuco bula Hans ¿Qué es eso? Buenos días ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien Me estás dando miedo Porque siempre que coges el móvil Para grabar un Insta Stories Me cantas reggaetón Mentira ¿De momento o no? De momento Buenos días Mayden No te vayas Buenos días Mayden Buenos días ¿Por qué estás bebiendo un café Con un pincel? Mayden está probándose unos guantes Pero no le queda bien ninguno ¿Qué tal es Mayden? Tengo las manos pequeñas ¿Vale? ¿Qué quieres que la...? ¿Qué talla es? ¿La 9? La 9 La 9 ¿Pero es la M o la S? ¿Qué es esto? ¿Está en números? Ya estamos por fin en el avión Para Logroño Y mirad lo que se ve ahí al fondo Está la cabina Bueno, ahora mismo está la zafata Bueno, ahora mismo hay una zafata Pero detrás... ¡Ahí está la cabina! ¡Qué guay, eh! No había visto nunca una así tan de cerca Pero Mayden, ¿dónde vas con todo eso encima? Con ese casco Esas rodilleras Y ese bañador Parece que venimos de la guerra O sea, mirad mi pierna Mirad, todo está lleno de negro Mayden Mira qué pelos tiene Mayden O sea, está lloviendo A cántaros Hemos montado en unas Monster Bikes Y ha sido... ¡Anocenante! ¡Muy épico, madre mía! Cuando esperas a que tu maleta salga No, 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 no